El gobernador de Boyacá rindió un homenaje a los tecondistas Caterine Dumar y Andrés Moreno, quienes triunfaron internacionalmente y agradeció por dejar en alto el nombre del departamento en torneos de alta competición. Yo lo que considero es que tenemos mucho talento, mucho material humano, una gran iniciativa de todos los profesores, especialmente el profesor René Forero desde Sogamoso y cada que nos presentamos los boyacenses en el concierto nacional y en el concierto mundial vamos dejando en alto tanto al departamento como al país. Para el director técnico de esta disciplina los logros obtenidos son gratificantes y son muestra del trabajo y dedicación de estos grandes deportistas. Ellos acaban de lograr la medalla de bronce en cadetes del campeonato mundial de Corea y Caterine Dumar hace un mes había logrado la medalla de bronce en el campeonato mundial mayores en Chenlovis, Rusia. También es muy importante destacar a nuestros dos deportistas únicos del departamento que ganaron las medallas de Juegos Panamericanos, a Dori Chena Patiño y a Dubana Bella que ganaron esta medalla. Es muy importante resaltarlos a ellos también porque fueron las dos únicas de todos los deportes de Boyacá que ganaron los Juegos Panamericanos en Toronto, Canadá y son de taekwondo. Por su parte los secundistas resaltaron la importancia de tan significativo logro en su carrera deportiva a nivel personal y departamental. Me siento muy feliz porque son los resultados que estamos esperando porque los entrenamientos no han sido fáciles. Muchas gracias a la gobernación y a todo el Deportes Boyacá que siempre nos han estado apoyando, que siempre han tenido presente el Tocundum Boyacá y espero que siga siendo así. Empezamos el proceso desde el año pasado, desde el campeonato federación que ya sabíamos que teníamos el cupo para el mundial. Fueron casi seis meses trabajando duro de la mano con el maestro René Forero, Cito, todos lo conocen como Cito. Y mis compañeros me apoyaron mucho y me ayudaron mucho en este proceso. Estuvimos en Rusia, en Chile ya llegamos, competí contra Puerto Rico, luego contra Azerbaiyán y después contra Corea para definir la medalla y pues ya disputando la final contra Turquía. El mandatario de los boyacenses hizo un llamado a la legislación colombiana para que determine nuevos ingresos y elementos tributarios que permitan dirigir de manera exclusiva recursos al deporte, pues de no ser así será difícil sostener el nivel deportivo del país y de cada uno de los departamentos.